Y una madre de familia denuncia que su hija de 7 años fue golpeada y amenazada con una navaja por otros niños dentro de su escuela. El Ministerio de Educación inició una acción administrativa contra tres educadores por solicitarle a la madre el cambio de un informe que denunciaba el hecho. Yo no veo control porque mi hija estaba sola. Una progenitora angustiada y los motivos alarmarían a cualquier madre. La madre denuncia que el jueves 12 de octubre su hija de 7 años le dijo a los abuelos que ya no quería regresar a la escuela. Y que el viernes 13 se entera que en el centro escolar, ubicado en Sauces 1, a su hija la golpearon y amenazaron con una navaja otros niños de 9 años de edad. Estoy en zozobra de que en cualquier momento en el recreo o ya salga, la cojan y le vayan a hacer algo más, le vayan a pegar, la vayan a maltratar. La madre dice que su hija ya no estaba cumpliendo con sus actividades educativas. Y ocurridos los hechos, determina que hace varias semanas las compañeras de clases del dólar que le daban para el lunch le quitaban 50 centavos. La mujer denunció el caso a la directora del plantel y al pedir garantías a través de un escrito le dijeron que lo cambiara. Al no hacerlo ya no la dejan ingresar a la escuela. Quedamos en que le iba a entregar a la maestra todos los días a mi hija en sus manos. Y hoy ya no me dejan entrar, la psicóloga me subió yo, que se cambie donde dice que la navaja fue entregada. Al DC. Al DC. Que la navaja fue entregada o que mi hija ha sido víctima ya de estas amenazas y de estas cuestiones desde el año pasado. La subsecretaria de educación Erika Lainez informa que una vez que conocieron el caso, han iniciado acciones administrativas contra tres funcionarios del plantel. Por la omisión de la información que hizo dar la rectora a la madre de familia al hacerle cambiar el informe, se ha determinado que se inicien las acciones administrativas. En este caso, en este caso son el inicio de sumario administrativo, tanto a secretaria como al departamento del DC y a la rectora. Educación garantiza que tanto la niña y su madre recibirán apoyo psicológico y custodiarán que no recibirán ninguna persecución por parte de los docentes ahora investigados. Bueno, y qué bueno que la autoridad ahora no esconde una carpeta y se van apilando cada una de las investigaciones que en diferentes ocasiones pudo haber ocurrido, en el que se presentaba la denuncia y no pasaba nada. Ahora se espera, pues evidentemente, acciones de las autoridades educativas que permitan desenmarañar toda esta trama que está involucrando también a varios docentes, ya algunos investigados, con condicionamientos a los padres de familia cuando hay agresiones de por medio, con cuchillo inclusive, en un establecimiento educativo. Cuando hay respuestas de las diferentes instancias, uno, como ciudadano, gana la seguridad de seguir ese proceso que muchas veces, como tú lo decías, quedaba en nada y uno decía y se preguntaba, ¿y para qué si no voy a recibir respuesta? Teniendo casos como estos, donde hay respuestas y que esperamos sean inmediatas y que también las podamos comunicar a ustedes para que sepan que existieron, pues entonces ahí uno gana esa seguridad para continuar con esos procesos, que esperamos sigan así. Y el tema del bullying, del famoso bullying, acoso escolar, es algo que debe tomarse en serio y que las autoridades educativas también deberían de preparar, capacitar a todos los involucrados en un colegio, en una escuela, para que sepan cómo tratar. No es algo fácil, pero ya hablar de un niño de 9 años con cuchillo en mano, también es para analizar otros temas en esa institución y por qué no en otras. Gracias.